¿Por qué te crees mujer de tu belleza? ¿Por qué te ríes con otro amor de mí? Si hoy mi cariño a ti no te interesa Igual estamos, tampoco pienso en ti Si hoy mi cariño a ti no te interesa Igual estamos, tampoco pienso en ti A mí tampoco me importa tu cariño Al fin de todo ya tengo otro querer Te crees bonita y estás equivocada Y a tu hermosura no es hoy como ayer Te crees bonita y estás equivocada Y a tu hermosura no es hoy como ayer Sé que tú dices que nunca fui yo el hombre El que buscabas para tu posición Pero a pesar que soy de cuna pobre Nunca podemos igualar el corazón Pero a pesar que soy de cuna pobre Nunca podemos igualar el corazón Sigue creyendo en la farsa de la vida Que la ambición que la ambición Que la ambición te llevará al fracaso Vanidosa, perjura y poseída Que solo buscas dinero a cada paso Vanidosa, perjura y poseída Que solo buscas dinero a cada paso Vanidosa, perjura y poseída Que solo buscas dinero a cada paso Vanidosa, perjura y poseída Que solo buscas dinero a cada paso Vanidosa, perjura y poseída Que solo buscas dinero a cada paso Vanidosa, perjura y poseída Venidosa, perjura y poseída Ma Brookesian, perjura y poseída